...su teba con Silvina, con Damián, que nos van a encontrar algunas novedades. Sabemos que, bueno, estamos a poquito de que inicie el ciclo lectivo, por lo menos en nuestra ciudad. Sabemos que en otros lugares ya inició, pero hay medidas de fuerza si se han tomado algunas decisiones al respecto. Bueno, quiero que nos cuenten un poco qué pasa, sobre todo a nivel nacional y provincial, para luego, bueno, que nos cuenten un poquito qué pasa a nivel local. Muy buenos días. Hola, buen día. Sí, vamos a empezar con, bueno, con el nivel provincial que nosotros la semana pasada tuvimos una asamblea, porque nos recibimos la propuesta del 20% de aumento, siempre hablamos a diciembre, que fue la última paritaria, el último cierre de la paritaria. Después habíamos tenido un 25% que era por decreto, y bueno, esa propuesta se puso a consideración, fue aprobada por mayoría, así que ahora en los primeros días de marzo, el quinto día hábil, se cobra el 20% de aumento, está también el pedido de convocatoria nuevamente en marzo, porque sabemos que no podemos poner una cláusula de actualización, necesitamos una nueva convocatoria, porque como los precios, la inflación y todo se está yendo, no podemos. Así que, bueno, con este aumento, en diciembre, el docente, un maestro de grado sin antigüedad que recién inicia, por 4 horas, o sea, un cargo, en diciembre cobraba 271.684. En enero, 296.300. Y en febrero, 355.000 pesos. Eso sin el fondo de incentivo docente. ¿Por qué? Porque hasta diciembre y enero, el fondo de incentivo docente, que son 28.700 pesos, la Nación lo giraba. En enero, en realidad, la Nación no lo giró, provincia lo pagó, algunas provincias lo pagaron y otras no, la provincia de Buenos Aires sí, esperando que la Nación después lo reintegrara. La Nación, como dijeron, no pasaron los fondos. Entonces, en febrero, lo que va a cobrar el docente, 355.000 pesos, el que recién se inicia, es sin el fondo de incentivo docente, que es uno de los fondos que debería girar la Nación y no está girando. ¿Y qué pasa con eso? Porque, digo, porque ante esa situación, ¿qué medidas van a tomar? O, bueno, ¿hay alguna forma de algún intermediario, otra vez, para llegar a Nación? Sí, bueno. Bueno, para pasar de lo provincial a lo nacional. Estamos hablando de estos temas, que es fondo de incentivo docente, conectividad, y también está corriendo peligro la quinta hora y jornada completa que depende de fondos nacionales que no fueron transferidos a ninguna provincia. Entonces, lo que se hizo desde Cetera, que es donde nuclearon los sindicatos docentes a nivel nacional, convocaron paro para el día de hoy de la fecha. Porque, bueno, también en varias provincias, en siete provincias y en Cava empieza primaria e inicial, se oye el día del comienzo del ciclo electivo. ¿Qué pasa a nivel local? Porque habrá alguna medida, bueno, tal vez estamos muy temprano todavía, pero, digo, porque esto de la quinta hora que nombraba Damián en nuestra ciudad también se aplica en algunas instituciones educativas. Sí, en casi todas. Así que, bueno, no, esto sí es a nivel provincial, no se sabe qué va a pasar porque era un fondo que venía de Nación, así que estamos a la expectativa. El gobierno convocó ahora a Cetera a nivel nacional, porque no es una paritaria, sino una reunión mañana. Entonces, por eso el paro de Cetera hoy no se levantó, porque mañana se va a ver a ver qué va a pasar, si va a haber paritaria y qué va a pasar con todos los fondos. Y no sabemos de qué se va a tratar la reunión de mañana, porque siempre cuando hay una convocatoria paritaria viene un temario de los temas a tratar, fondo de incentivos docentes, piso salarial, pero para mañana no hay ningún temario, no se sabe de qué se va a tratar. Así que, bueno, a partir del día de mañana veremos a ver qué es lo que se habla desde Nación. Estamos como una especie de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué van a decir, no sabemos qué va a suceder el día primero de marzo, que es el día que inician las clases en nuestra ciudad o a nivel local. Así que, bueno, estaremos seguramente en contacto al respecto, sobre todo por esto de la quinta hora, que, bueno, vamos a ver si se puede aplicar o no este año. Sí, y como decía Damián, también las escuelas de jornada completa nuevas, las que se inauguraron hace dos años, bueno, también los fondos de la Nación, así que no sabemos qué va a pasar con eso. ¿Está el mismo inconveniente para los comedores, para, por ejemplo, las meriendas, los desayunos? Y falta de recursos, sí, porque si no, si dejan de enviar, igual que para infraestructura, bueno, y todo. Sí, porque los comedores también tienen un porcentaje de fondos desde la provincia y otro porcentaje como la copa de leche y demás, que es una ayuda para los comedores de las distintas provincias. Los fondos de Nación fueron totalmente cortados en todo lo que es ámbitos educativos. No va ni jornada completa, quinta hora, ni conectividad, comedores, las provincias no recibieron ningún fondo. Algunas provincias lo pudieron solventar, como la provincia de Buenos Aires en el mes pasado, pero para adelante esto es imposible que lo puedan sostener las diferentes provincias. Así que sí, abarca una serie de temas, que es de comedor, infraestructura y hasta programas como quinta hora y jornada completa. Bueno, estamos muy extraños este inicio de clases, sobre todo porque, bueno, no se sabe que tal vez en marzo estaré cubierto, pero bueno, después no sabemos. No sabemos qué va a pasar y bueno, y recordando un poquito esto del fondo de incentivo docente, que lo consiguieron los docentes con la carpa blanca, allá por el 98, cuando desde Nación el Estado se quedó sin escuelas, porque las pasó todas a provincia, no quedaron escuelas en Nación, entonces el Estado ya no tenía más ninguna escuela a cargo. Y de ahí fue que se empezó a luchar para que pasaran un fondo, que Nación pasara a las provincias algún fondo para educación, y de ahí salió el incentivo docente, que hasta ahora se venía cobrando. Y que, bueno, no se sabe si se cobrará, y ya no se cobró en realidad, porque lo que hicieron fue en las provincias hacerse cargo. Exacto, exacto. Este mes, provincia de Buenos Aires, los que lo cobraron porque la provincia lo pagó. Así que, bueno, es una de tantas luchas que han conseguido los docentes que se estaría perdiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.